Buenos días mi amor Quieres crispio total Con aceite y jamón Para desayunar Qué alegría te da Ni siquiera un amago De sonrisa forzar En tu mengue me cago Aunque yo te juré ante el altar El tener la gran santa paciencia Papo de primo de soportar Cien mil años más de nuestra convivencia Y ahora yo confieso me ha ganado Pero hijo es que eres un trolero Que de novio me había ocultado Ese marramito mañanero Qué bajío por Dios Qué bajío mi amor Otro día te va Un guardia despertar Ay qué horror que risió Que todo el ansia me da Me cago en el jamón Te cago en la total Leo Juan Marramito maño Me cago en laной poco listen Cuando yo te despierto da igual Que te de un beso que compre flores Porque a ti tú te sientas fatal Que tú eres el malastro, ay de mis desamores Anda ve y date una huertecita A ver si encuentra a quien te aguante Que me tiene a chicharraísta Y mañana que el nani te levante Que bajío por Dios, que bajío mi amor Otro día te vas, un guardia despertar Ay que horror que risión, que todo el ansia me da Te cago en el jamón, te cago en la tota Que bajío por Dios, que bajío mi amor Otro día te vas, un guardia despertar Ay que horror que risión, que todo el ansia me da Te cago en el jamón, te cago en la tota Lelelele, lelelele, lelelelee Lelelele developer Lelele, lelelele, lelelelele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.